Porque Yarina lo pidió, la Dirección Regional de Agricultura en coordinación con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Llegamos este 5 y 6 de octubre hasta la Plaza Mayor. Sí, desde las 5 de la mañana con todos los productos de nuestros hermanos agricultores, con la Feria de la Chacra La Hoya, con productos frescos y terminados, plátano, yuca, pescado, hortalizas, arroz, frijol, frutas y otros productos terminados con valor agregado, como café, camu-camu, moringa, sacha-inchi, panela, entre otros productos con los precios más bajos del mercado. Este 5 y 6 de octubre en el Frontis del Palacio Municipal a partir de las 5 de la mañana. Además, habrá comidas y bebidas regionales. No faltes, te esperamos.